Y atención señor colegiado, estese atento a la página web del Colegio de Ingenieros del Cusco, también en su correo electrónico, porque nuestra orden profesional a partir de la siguiente semana hará la distribución y reparto. De los presentes navideños y de fin de año para todos nuestros colegiados habilitados, estense atentos a las plataformas informativas que les ofrece el Colegio de Ingenieros del Cusco. Vamos a presentar nuestro primer segmento del programa, el Colegio de Ingenieros del Perú te informa. El último fin de semana nuestra orden profesional tuvo el alto honor de recibir la visita del presidente de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, la UFEO. Nos referimos al ingeniero Jorge Spitalnik, quien fue reconocido como visitante ilustre por parte de nuestro ente deontológico. A continuación veamos cómo se realizó esta significativa ceremonia. El sábado 10 de diciembre, el Colegio de Ingenieros del Cusco recibió la visita del presidente de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, ingeniero Jorge Spitalnik, quien estuvo acompañado del ingeniero Reginaldo Bachón, expresidente de la Asociación Americana de Ingeniería Mecánica, conocida como ASME. Aprovechando esta oportunidad, nuestra orden profesional, representado por nuestro becano departamental, ingeniero Enrique Saloma, reconoció al ingeniero Spitalnik como visitante ilustre, acto que fue antecedido por un discurso de bienvenida a tan importante visita. Para nosotros y el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, tiene el alto honor de acoger la visita de la primera autoridad del mundo que representa la ingeniería, el doctor Jorge Spitalnik, a quien tuve el gusto de conocer en el marco de la Conferencia Mundial de Ingeniería en Reducción del Riesgo de Desastres desarrollada en la Ciudad de Lima los días 5 y 6 de este mes. Este, además, es un testimonio de reconocimiento de la labor que realiza nuestra orden profesional, comprometida con el cultivo de la capacitación en el más elevado nivel posible, como es también este primer programa de especialización en técnicas de peritaje y tasaciones del cual ustedes son partícipes. Lo acogemos, señor Presidente, de tan importante organización porque tenemos confianza en que su trayectoria, que incluye un destacado programa académico, usted comprende la importancia que reviste la capacitación, así como el despliegue de la investigación metodógicamente hecha, el fomento del conocimiento y difusión de nuestra identidad regional y nacional cuando ofrecemos nuestra profesión con responsabilidad. Como bien lo ha indicado nuestro decano departamental, Ingeniero Enrique Saloma González, el Colegio de Ingenieros en Cusco entregará un reconocimiento al Ingeniero Jorge Espital, presidente de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, o EFEO, visitante ilustre del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, Cusco, diciembre del año 2016. Firma nuestro decano, Ingeniero Enrique Saloma González. Vamos a tributar. Cabe mencionar que nuestro decano comprometió la participación de este importante organismo de la Ingeniería Mundial para que esté presente en la organización y desarrollo del V Congreso Internacional de Ingeniería, que se desarrollará en nuestra ciudad el 2017, evento que reunirá a las mentes más prestigiosas de la ingeniería del planeta en el Cusco. Por último, el presidente de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, Jorge Espitanic, se dirigió a la Cámara de la Hora del Ingeniero, agradeciendo el reconocimiento y saludando a los ingenieros de la región. Bueno, muchas gracias por recibirme y quiero expresar que me siento muy honrado por las atenciones que he recibido aquí, por el reconocimiento que me han hecho, en realidad, de corazón, que me han emocionado en este tipo de reconocimiento que han hecho. Bueno, fue un evento mundial en el cual se discutieron, digamos, las últimas tendencias, los últimos adelantos de la ingeniería con relación a la gerencia de riesgos de daños de fenómenos naturales. Y cuando hablo de daños de fenómenos naturales me refiero a terremotos, me refiero a maremotos, me refiero a volcanes, me refiero también a los efectos que están ahora apareciendo del cambio climático. Y demostraron nuestros colegas de Perú que están muy adelantados en estos estudios, se supone que están a la altura de cualquier otro de los que participaron de otros países. A tal punto que, reconociendo ese nivel de expertise que llamamos nosotros, el año próximo uno de nuestros comités técnicos, la Federación Mundial de Ingenieros, tiene 10 comités técnicos. Uno de ellos, que es justamente el de gerencia de riesgos por daños naturales, pasa a ser localizado, administrado por el Colegio de Ingenieros de Perú.